La ciudadanía de Chiclana pudo disfrutar en la noche de San Juan de las figuras de los juanillos que presentaron las cinco entidades participantes en el tradicional concurso que se celebró durante la tarde noche del día 23. Se entregaron un total de tres premios, un primer premio de 200 euros para la Asociación de Vecinos Ermita de Santa Ana, un segundo premio de 150 euros para Venta Florentina y por último un tercer premio de 100 euros para Bar Richard. En los premiados el jurado valoró la originalidad, la proporción y presentación de las figuras, el acabado final de los montajes, el humor, el ingenio, la actualidad y los motivos alusivos a las circunstancias y personajes de Chiclana.